Nos encontramos en Cali, Colombia, analizando esta gira, que llevamos tres semanas, como voltada, compañía de Cali, y queremos agradecer las cosas de los Estados Unidos, aquí en Colombia, a James, a la turista de Colombia, al señor Alejandro Santos, por lo menos también en este hermoso país, y lo que se va a aprender para el futuro, y queremos dejar saber que MHP es la mejor marca en el mundo, y agradecemos a nuestro presidente, a Angela Mourraz, a Steve Downs, y a todo el equipo de allá, y a toda la gente aquí de Cali, que ustedes ven, y nosotros les decimos, ¡Arriba MHP! ¡Arriba!